Yo vengo echando adelante Como el día en su amanecer Como el que siempre anda errante En busca de una mujer La quise con toda mi alma Y ella me quiso también Y por eso no encuentro calma Y por eso no encuentro calma Desde el día en que se fue Oye Yo no te quiero volver a ver Porque otra me buscaré Ya te olvidé Ya te olvidé Te lo juro, te lo juro, te lo juro Ya te olvidé Que contento estoy porque te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Esa negrona sabrosa Me quiere volver a querer Ya te olvidé Ya te olvidé Oye, ya te olvidé Oye, ya te olvidé Oye, que sabor Para que veas que te olvidé Ajá Y con ustedes El tren en el piano Dilo, mi hermano El tren en el piano Y con ustedes ¡Ay! Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Oye yo quiero cantar porque te olvidé Ya te olvidé Esa negrona si me quiere Yo no te quiero volver a querer Ya te olvidé Ya te olvidé Oye ya te olvidé Qué feliz estoy Te olvidé Ya te olvidé Oye ya te olvidé Ya te olvidé La 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 Gracias por ver el video